Yo no sé por qué están jugando con él, ya menos por qué no tienen un momento para que no. Yo no sé quién le pidió, Carlos. Yo no sé quién era, si ya le volvió a comprar. Ah, sí, qué tan bueno. Esperemos a ver qué pasa. Ya hizo lo que le pregunté. Ya hizo lo que le pregunté. Ay, Angelo, usted ya le mandó lo que ya es donde va ir a estudiar. Mira, que si yo me organizaba un informe que se quitó y que si le hago un plato, ¿dónde vamos? ¿Qué está dicho?